Bien, ya estamos de regreso para la segunda parte de la clase del día de hoy. Estamos hablando sobre las adaptaciones de un y muerte celular. Ya vimos lo que son los mecanismos de adaptación. Dijimos que son cambios reversibles en la célula que van a alterar su fenotipo, su función, su número o su tamaño. Dijimos que son cuatro. Son la atrofia en la cual una célula va a disminuir en tamaño y también puede disminuir la cantidad de células en un tejido. La hipertrofia, cuando las células de un tejido aumentan de tamaño como consecuencia de la necesidad de una carga de trabajo mayor o una sobreestimulación también. La hiperplasia, donde las células de un tejido aumentan en cantidad. Y la metaplasia, donde las células madre de un tejido van a tener cambios en su genoma que va a formar un fenotipo distinto, dándonos una población celular diferente a la que se forma originalmente ahí. Como consecuencia de un estímulo nocivo. Y este cambio en la población de las células está dirigido a resistir ese estímulo nocivo. Después hablamos sobre el daño reversible y irreversible. Dijimos que el daño reversible es el que se presenta al inicio del daño como tal en la célula. Y cuando el estímulo nocivo que causa este daño reversible se retira, la célula puede regresar a la normalidad. Si se rebasa este umbral de daño reversible, la célula cae en daño irreversible y ahora sí, este se va a un proceso de muerte que es de lo que estamos hablando. La muerte por apoptosis o por necrosis va a depender del tipo de estímulo y los daños que haya causado este dentro de las células. Entonces, estábamos hablando sobre la necrosis, dijimos que es el resultado de un daño celular severo. Este es un proceso patológico siempre. ¿Sí? Ahorita que hablemos de la apoptosis vamos a ver que esta puede ser también fisiológica. La necrosis nunca es fisiológica. Tomen nota de esto porque a lo mejor se los pregunto en el examen. ¿Sí? Entonces, este es un proceso siempre patológico, la necrosis, en el cual se van a liberar los contenidos de la célula al medio extracelular causando una respuesta inflamatoria localizada. Va a haber, por lo tanto, ruptura de las membranas celulares, tanto citoplasmática como de los lisosomas y de otros organelos. Cuando se rompen las membranas lisosomales, se van a fugar las enzimas de los lisosomas al interior de la célula causando más daño interno, digestión de componentes intracelulares, daños a proteínas, daños a lípidos, daños a la misma membrana citoplasmática, daños al ADN. Y como consecuencia de la ruptura de la membrana citoplasmática, se van a liberar los contenidos de la célula al exterior. Y estos contenidos de la célula tienen una función que vamos a conocer mejor cuando veamos la clase del sistema inmune, que es una función de quimiocinas. Atraen células inflamatorias, entonces va a haber una respuesta inflamatoria local ahí en ese tejido, que va a variar dependiendo de la intensidad o de la cantidad de células que se estén necrosando. Bien, los cambios morfológicos que se presentan en la necrosis son muy parecidos a los que ya se ven en el cambio irreversible. De hecho, les dije que es muy difícil con el microscopio diferenciar entre daño reversible e irreversible y es prácticamente imposible diferenciar entre daño irreversible y necrosis, porque la morfología es casi la misma. Los cambios en el núcleo también ya los habíamos mencionado. Algunos autores los plantean como que se presenten en secuencia. Algunos dicen que estos pueden aparecer de forma aislada, sin que sean necesariamente en un orden secuencial. Pero bueno, ¿cuáles son esos cambios morfológicos? Ya los habíamos mencionado en otra diapositiva. Este de aquí es la cariorexis. La cariorexis se ve como una fragmentación de los núcleos de las células. Este de aquí es la pycnosis. Cuando el núcleo de la célula se compacta y sí, se hace más denso y la cromatina se ve más concentrada y más oscura. Y finalmente la cariolisis o cariolisis. Aquí como su nombre lo dice esto de lisis, podríamos pensar que el núcleo se desbarató, desapareció. Pero se ha visto que más bien lo que sucede es que se desnaturalizan los ácidos nucleicos, que son los que reaccionan con el colorante de hematoxilina. Entonces, la hematoxilina, acuérdense que colorea el núcleo de color azul. Si están desnaturalizados los ácidos nucleicos, no va a reaccionar la hematoxilina con estos. No se va a pintar el núcleo, entonces el núcleo queda sin teñir, dando una aparente pérdida del núcleo en la imagen de esta célula. Pero realmente lo que sucede es que no se pintó, entonces a veces se puede ver la silueta de la figura ahí nuclear, o del núcleo de la célula, en las células que tienen este fenómeno de cariolisis. Bien, durante el proceso de muerte celular o de daño reversible y irreversible, dijimos que pueden afectar múltiples factores a la célula para causar este. Entonces, uno de ellos es la exposición o liberación interna a radicales libres. Los principales serían los radicales oxidrilo. Sí, entonces, estos, por ejemplo, tienen efectos nocivos en múltiples estructuras de la célula, causan daños al ADN, causan oxidación de proteínas y daños al retículo endoplásmico, causan daños al citoesqueleto y causan daños a los lípidos, causando peroxidación, dañando, por ejemplo, membranas de los organelos, pero también la membrana citoplasmática. Entonces, ya sea porque se rompieron los lisosomas y se liberaron esos radicales libres aquí, o las mitocondrias los liberaron también, o porque ya hay células muriendo aquí alrededor y entonces se están liberando estos mismos radicales. Esto nos quiere decir que el proceso de necrosis también no es tan autolimitado. Si se muere una célula por necrosis en un tejido, es muy probable que los productos que se liberan de esa célula también dañen a las células adyacentes. Este pequeño diagrama nos dice cómo actúan los factores físicos, o algunos factores físicos como la radiación ionizante para causar daño celular. El principal mecanismo de acción es la de formación de radicales libres a partir del agua de la célula. Estos radicales libres van a tener efectos distintos dependiendo del tipo de células en que están formándose. En células que no tienen capacidad proliferativa, como las neuronas por ejemplo, o las células del músculo cardíaco, van a producirse principalmente peroxidación de los lípidos, o este va a ser el principal daño que va a afectar a la célula, esto después va a causar daños a la membrana histoplasmática y necrosis. En las células que están proliferando, el principal daño que se va a observar, o el que va a determinar que la célula muera, va a ser el daño al ADN. Si se da un daño genético severo, bueno, se va a inhibir la replicación del ADN en condiciones normales, enviando a la célula apoptosis, pero esto puede ser también el preámbulo para la formación de una lesión neoplástica. Cuando queda un daño genético permanente, esa célula va a quedar ya con mutaciones, como consecuencia de la exposición, en este caso a radiaciones ionizantes, y esto nos puede llevar a la formación de una posterior neoplasia. Bien, cuando nosotros tenemos células que están muriendo, o que están teniendo daño irreversible y muerte en un tejido, podemos identificar en ocasiones algunos marcadores que nos indican que está dándose este proceso. Ya hay marcadores conocidos para identificar la muerte de ciertas células en varios tejidos, por ejemplo, la aspartato aminotransferasa o AST y la aminotransferasa son marcadores de daño hepático o de muerte de los hepatocitos. Cuando hay necrosis del hígado o daño hepático, se pueden elevar estas llamadas enzimas hepáticas. Entonces, cuando nosotros hacemos una determinación de las enzimas hepáticas, porque sospechamos de una hepatitis, por ejemplo, vamos a encontrar elevadas estas, y es el caso, si está realmente dándose un proceso de daño hepático. Hay marcadores para identificar daño, por ejemplo, al músculo cardíaco, como la creatinicinasa, la fracción MB de la creatinicinasa, la lipasa, que es más específica para la pancreatitis aguda, la amilasa, que también es indicadora de la pancreatitis aguda, deshidrogenasa láctica, que esta se eleva en casi cualquier tipo de daño celular, pero se observa una elevación mayor en el infarto agudo al miocardio, en la miocarditis o en el daño al músculo esquelético, las troponinas cardíacas, que son específicas para daño miocárdico, etc. Entonces, si se fijan, hay varios marcadores que nosotros podemos identificar y, pues, de esta manera hacer diagnósticos de daño a ciertos tejidos en el cuerpo. Bien, cuando tenemos nosotros un proceso de necrosis, podemos encontrar distintos patrones morfológicos, o sea, la necrosis no siempre se va a ver igual, ni macroscópica ni microscópicamente. Entonces, estos patrones morfológicos, aquí lo estamos viendo, estos son los principales, la necrosis coagulativa, liquefactiva, gangrenosa, caseosa, necrosis grasa o necrosis fibrinoide, y estos se dependen de varios factores. En primer lugar, ¿qué tipo de tejido es el que se está afectando? Sí, hay tejidos en los que vamos a ver más comúnmente necrosis coagulativa o necrosis caseosa o necrosis liquefactiva. También la causa de la necrosis, si fue por isquemia, si fue por una infección, si fue por daño enzimático, por ejemplo, o por actividad inmunológica. Y, bueno, serían los dos factores predominantemente, o más determinantes, ¿sí? El tipo de daño y el tipo de tejido en el que la estamos encontrando. Entonces, la necrosis coagulativa, que es la primera que vemos aquí, también se le llama necrosis isquémica. Se llama así coagulativa porque las células permanecen en... conservan la forma que tenían originalmente cuando estaban vivas y también tienen la misma disposición o acomodo, ¿sí? Entonces, en esta imagen estamos viendo en la fotografía a la izquierda un segmento, una pequeña cuña de un riñón donde se puede ver una zona de infarto en la corteza. Sí, esta área ni siquiera necesito marcarla porque está bien delimitada. Es la característica que tienen los infartos, que son bien delimitados. Entonces, es una zona que está como en abanico, aquí, más amarillenta o más clarita aquí en este parenquima renal. Los infartos siguen esa distribución o tienen esa forma característica de estar bien limitados porque siguen la distribución de los vasos sanguíneos. Aquí en el riñón, las arterias renales hacen... Bueno, esto aquí estaríamos viendo dos partes de la médula renal. Entonces, aquí vendría una arteria interlobar y después esta se ramifica hacia arterias arqueadas y después de estas salen ramitas así que son las arterias interlobulares. Entonces, si nosotros tapamos esta zona de la arteria, todo eso que está dependiendo de estas ramas de la arteria se va a ver necrosado que es justamente lo que pasó aquí en este riñón. Entonces, probablemente se tapó una de estas arterias interlobares. A nivel macroscópico van a ser bien delimitados y a nivel microscópico también. En la imagen de la derecha estamos viendo el corte histológico correspondiente a la interfaz entre el tejido sano y el tejido infartado o isquémico que tiene este riñón. Estamos viendo un fragmento más o menos aquí como el que puse en el recuadro verde. Entonces, si se fijan, vamos a remarcar algunos túbulos. Aquí es donde se nota más este cambio por isquemia o esta necrosis. Si nosotros remarcamos algunos túbulos, con eso es suficiente de la mitad izquierda. Incluso podemos trazar aquí una línea para delimitarnos la parte del tejido isquémico del tejido que está todavía viable. Del lado izquierdo de esa línea vemos algunos túbulos resaltados en verde que se ven muy diferentes a estos que están aquí del lado derecho. Los vamos a poner en azul. Este, por ejemplo. Este de aquí. Este de aquí por poner unos cuantos. Ahí están. ¿Cuál es la diferencia principal que van a notar ustedes ahora sí? Ayudados con esta línea es mucho más fácil. Los núcleos. Las células de la derecha no tienen núcleos visibles. Tienen cariolisis. Sí, eso nos dice que ya no están viables. O sea, son células que ya están muertas. Pero, si se fijan, conservaron el mismo acomodo que tenían. O sea, están todavía organizados como un epitelio cilíndrico simple que es el que revista los túbulos renales. Y pues aquí, posteriormente, o posterior a este infarto, va a empezar a presentarse el infiltrado inflamatorio y demás que dijimos que acompaña a la necrosis. Entonces, esta es la necrosis coagulativa o necrosis isquémica y se ve en los infartos justamente. La necrosis liquefactiva es cuando, o se presenta cuando el tejido necrótico se desbarata completamente. Sus componentes se licúan. Todas las células se rompen. Se hace una mezcla ahí de detritos celulares y células inflamatorias que se puede ver macroscópicamente como un área mal definida donde el tejido pierde su forma y consistencia. Se vuelve más frágil, así blando o friable y pierde el aspecto normal característico. Este caso es de un infarto cerebral que es donde más comúnmente se ve este tipo de necrosis, la necrosis liquefactiva. Y aquí en el corte histológico, si se fijan, no es tan fácil delimitar el área de necrosis. Podemos ver la zona central de la imagen donde hay más restos necróticos. Es todo este material amorfo que se llama rosita o eosinófilo que le estoy poniendo ahorita en color azul. Y alrededor, pues vemos entre células inflamatorias, células gliales que están residuales de este cerebro, pero no es tan fácilmente delimitable a esta lesión como pasó en el caso anterior de la necrosis coagulativa. La necrosis caseosa, esta se observa principalmente en algunos casos de infecciones por micobacterias o por algunos hongos como el histoplasma. Se llama así porque los productos de las células, de la muerte celular, van a agruparse formando un material blanquecino, grumoso, que se parece al queso. De ahí viene eso de caseoso o de calcium, que pues es queso. Una de las lesiones características que vamos a encontrar en, bueno, más bien una de las enfermedades que más comúnmente produce este patrón de lesión o de necrosis en este tejido que estamos viendo, aquí estamos viendo un pulmón o un segmento de pulmón con un foco muy grande de necrosis caseosa, es justamente la tuberculosis. Entonces cuando nosotros vemos este tipo de necrosis en algún tejido, vamos a buscar estructuras como la que está aquí resaltada en rojo en la imagen de la derecha. Este es un granuloma, que es una formación aquí o una estructura formada por células inflamatorias que tienen cierto acomodo en particular, que vamos a conocer después cuando hablemos del sistema inmune. Y se observan en ciertos tipos de inflamación crónica, sobre todo la que está asociada, por ejemplo, a la infección por micobacterias, que son las causantes de la tuberculosis. La necrosis grasa es un tipo particular de necrosis que se presenta justamente en la grasa y se da debido a la exposición a enzimas que son, pues que tienen actividad de lipasa, así que rompen los ácidos grasos. Entonces estos ácidos grasos se combinan con el calcio de las células y van a darles este aspecto blanquecino, así opaco, que vemos en la imagen de la izquierda. Todos estos lobulitos que se ven más blancos son zonas de necrosis. Esta se ve más comúnmente o fue descrita en las pancreatitis agudas. La pancreatitis aguda se presenta cuando hay una inflamación aguda del parenquima pancreático, usualmente por necrosis del mismo parenquima. Entonces como el páncreas está lleno de lipasas, al empezar a hacer necrosis, esta necrosis se extiende rápidamente porque las mismas enzimas pancréticas van dañando a otras células del páncreas sanas, entonces todo esto se va dispersando y también va causando necrosis del aumento y de los demás tejidos grasos que están ahí alrededor del páncreas. Esto que estamos viendo aquí es un segmento de aumento y todos estos puntitos que se ven más blanquecinos son focos de necrosis. Entonces esto incluso lo pueden aprovechar los cirujanos para saber qué tanto tejido remover porque cuando hay una pancreatitis aguda pues hay que hacer eso, retirar el tejido necrótico para que se preserve ya el tejido sano y con esto ellos pueden saber qué tanto retirar del tejido adiposo que está en esa región. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar estas células que son adipocitos y tienen este citoplasma muy abundante que se ve de color blanquecino y vemos que algunas tienen estos depósitos de calcio intracelular. Aquí lo estoy poniendo en color verde, se ven como formaciones muy vasófilas o moradas que tienen espículas, se ven como si fueran cristales pequeñitos. La necrosis fibrinoide que es la que estamos viendo aquí, esa se presenta en tipos particulares de inflamación, sobre todo en las llamadas vasculitis. Aunque se puede observar también otras formas de inflamación vascular que es donde vamos a encontrar más este tipo de necrosis, la necrosis fibrinoide, por ejemplo asociada a microorganismos, lo más común es verla en las vasculitis que son un proceso inflamatorio que nos daña los vasos sanguíneos. Entonces se llama así la necrosis fibrinoide por justamente los depósitos de este material, esta banda que vemos aquí de color rosa muy intenso, se ve igualita a lo que es la fibrina, a los depósitos de fibrina, aunque ya sabemos que esto contiene fibrina pero no es exclusivamente fibrina. Aquí también hay mezclados complejos inmunes que causaron esta alteración o esta necrosis. Entonces esta necrosis fibrinoide pues está vista principalmente en las vasculitis. La que no mencionamos o que no pusimos imágenes fue la necrosis gangrenosa. ¿Por qué? Porque esta es una forma de necrosis isquémica. La gangrena de algún miembro, por ejemplo de un pie, es secundaria a isquemia. Entonces lo que pasa con la gangrena es que a veces se puede colonizar el tejido por microorganismos causando una sobreinfección y pues dándole un aspecto diferente al tejido necrótico. Que se va a ver más negruzco y mal definido. Entonces dependiendo de si tenemos por ejemplo presencia de microorganismos y que estén causando una respuesta local del tejido haciendo que este tenga liberación de fluidos y demás. Vamos a llamarle gangrena seca o gangrena húmeda. La gangrena. Pero a fin de cuentas a nivel microscópico lo que sucede ahí es una necrosis isquémica. Bien. En cuanto a la apoptosis esta es un mecanismo de muerte celular pero que va a ser muy diferente a la necrosis. Esta tiene una finalidad que es de eliminar células que ya no son necesarias o células que tienen daño irreparable. Entonces esta sí se puede presentar de forma fisiológica. Dijimos que la necrosis no. La necrosis siempre va a ser patológica. Es una forma de muerte organizada. Muchos autores le llaman muerte celular programada pero no es que la célula ya tenga su itinerario cuando se va a morir. En algunas células sí pasa esto. Por ejemplo las células de la sangre en las células linfoides tienen un tiempo de vida determinado. En los eritocitos serían más o menos 120 días o 3 meses por ejemplo. Y pasando ese tiempo pues ya la célula expira y es destruida aunque no es destruida por apoptosis. No muere por apoptosis. Otras células como las células inflamatorias sí. Sí, empiezan un proceso de apoptosis y se mueren. Pero esto de muerte celular programada más bien algunos autores y yo me gusta más esa definición es una forma de muerte organizada. O sea, la célula no va a reventar como lo hace en la necrosis liberando todos sus productos o todo su contenido del citoplasma. Más bien la célula va a empezar a plegarse sobre sí misma a empaquetar áreas de citoplasma y organelos en burbujitas de la membrana y a separarse de ellas para irlas soltando poco a poco y estas burbujitas de citoplasma son consumidas por las células inflamatorias. Sí, entonces es una muerte organizada que no va a iniciar una respuesta inflamatoria. Dijimos que la respuesta inflamatoria en la necrosis se debe a la liberación de los productos o del contenido del citoplasma entonces como aquí no pasa eso no hay inflamación. Bien la apoptosis tiene dos vías de inicio y tenemos la vía la vía mitocondrial o vía intrínseca que es esta que está aquí arriba y la vía extrínseca o vía del receptor de muerte. en la vía bueno el punto común está aquí de las dos ambas ambas vías van a coincidir en la iniciación de las caspasas las caspasas son enzimas que se encargan de ejecutar todos los procesos involucrados con la muerte de la célula hay caspasas que van a mandar la señal encascada y otras que se llaman caspasas ejecutoras que son las que se encargan ya de empezar a destruir componentes de la célula de forma organizada por ejemplo las caspasas ejecutoras hay algunas que rompen el citoesqueleto de la célula para que esta vaya haciéndose más flexible y se pueda plegar otras que se llaman activan las endonucleasas que son enzimas que van a romper el ADN y después a fragmentar el núcleo y después se va a hacer esta formación de bulas del citoplasma que van a atrapar componentes de las células organelos pedacitos del núcleo componentes del citoesqueleto y estos después se van a liberar en forma de los llamados cuerpos apoptóticos estos cuerpos apoptóticos tienen en su superficie como están revestidos por membrana citoplasmática tienen ligandos que son reconocidos o sea tienen proteínas que son reconocidas por células fagocíticas como los macrófagos entonces los macrófagos atrapan estos cuerpos apoptóticos y se los comen sin estar este estimulando una respuesta inflamatoria para llegar aquí a este punto de iniciación de las caspasas pues podemos ir por dos caminos el más directo es este el del receptor de muerte que es la vía extrínseca de la apoptosis que es lo que pasa aquí la célula tiene un receptor en su superficie que es justamente este famoso receptor de muerte este de aquí entonces este va a estar unido a otras proteínas aquí en el interior de la célula cuando este receptor es activado por su ligando que sería la proteína FAS L este receptor se llama FAS la proteína FAS L la L viene de ligando la va a aportar otra célula que célula pues va a ser una célula inflamatoria principalmente un linfocito T o una célula natural killer entonces va a activar esa célula va a llegar y va a activar aquí este receptor y este receptor va a iniciar una reacción interna que va a activar caspasas que son que van a mandar señales en cascada hasta iniciar las caspasas ejecutoras y pues ya se da el proceso de apoptosis en la vía intrínseca pues esta es un poquito más compleja porque depende de múltiples factores la vía intrínseca siempre tiene el potencial de iniciarse en todas nuestras células entonces nosotros tenemos mecanismos que van a impedir que se lleve a cabo esta vía intrínseca o que se active cuáles son bueno los factores de crecimiento de la célula bloquean a la vía intrínseca el mantenimiento adecuado del ADN o bueno más bien vamos a plantearle diferente hay factores que pueden favorecer el inicio de esta vía intrínseca por ejemplo si le quitamos un factor de crecimiento a la célula y esta depende del mismo se va a iniciar la vía intrínseca si la célula recibe un daño a su genoma por radiaciones por toxinas radicales libres como los radicales oxidrilo y este daño es severo e irreparable la célula se va a ir a un proceso de apoptosis si aparecen dentro de la célula proteínas anómalas que están mal plegadas o que no se pueden destruir y se acumulan en el citoplasma o en el retículo endoplásmico conduciendo a estrés del retículo endoplásmico esto también va a activar a la vía intrínseca como va a pasar esta activación bueno la vía intrínseca tiene que ver con esa salida de contenido de las mitocondrias al exterior de las células bueno al exterior de ellas o al interior de la célula les dije que las mitocondrias tenían proteínas que deben estar siempre dentro de ellas una de las más conocidas es este el citocromo C pero pues hay otras también hay otras proteínas proapoptóticas quiere decir que favorecen la apoptosis entonces esas proteínas están aquí dentro de la célula de la mitocondria perdón en la mitocondria van a haber proteínas que abren canales a través de sus membranas favoreciendo la salida de estas proteínas proapoptóticas hacia el citoplasma de la célula cuáles son cuáles son las principales estas dos las proteínas VAX y VAC y estas van a abrir canalitos aquí en el en la membrana de las mitocondrias para permitir la salida del citocromo entonces cómo impedimos esto porque todas nuestras células no entran en la apoptosis porque nosotros tenemos una familia de proteínas que son antagonistas de estas VAX y VAC las más conocidas son estas las de la familia BCL principalmente BCL2 pero también hay otras que por ejemplo la familia BCLX la familia BCL de proteínas bloquea la apoptosis entonces son proteínas antiapoptóticas que es lo que hacen aquí en la en la mitocondria pues van a bloquear estos poros que están haciendo VAX y VAC para que se mantenga el citocromo y todas las demás proteínas apoptóticas en el interior de la mitocondria cuál es el inconveniente que las proteínas de la familia BCL y otras proteínas antiapoptóticas no se están produciendo de forma normal en las células así como algo rutinario necesitan un estímulo entonces ese estímulo sería por ejemplo la presencia de algún factor de crecimiento para algunas células para otras en las que sí se produce normalmente se puede bloquear su producción induciendo otras proteínas que por ejemplo revisan el ADN si detectan que este ADN está dañado como consecuencia de una mutación por diversos factores que mencionamos aquí bueno se bloquea la acción o la producción de estas proteínas dándole dejando la vía libre para que actúen las proteínas pro-apoptóticas como estas VAX y VAC que liberan al citocromo y otras proteínas de la mitocondria iniciando entonces la vía intrínseca así activando las caspasas que después se activan a las caspasas ejecutoras y pues van a dar todo este proceso de apoptosis en la célula bien aquí estamos yendo más a detalle esta vía intrínseca intrínseca porque depende de un factor interno de la célula la mitocondria entonces dijimos que la mitocondria aquí tiene el citocromo lo vemos como estas esferitas de color rojo y vemos aquí a la proteína BCL que está formando estas como comillas aquí de color azul bloqueando la acción de las proteínas VAX y VAC que son las que están en color verde entonces no se permite que se abran esos poros en la membrana de citoplas en la membrana perdón mitocondrial para que salga el citocromo que pasa si le retiramos ese estímulo de vida a las células o sea le quitamos ese factor de crecimiento o si dañamos su ADN activando otros mecanismos antagonistas de BCL ahora si VAX y VAC pueden abrir esos poros en la membrana de la mitocondria se liberan el citocromo y otras proteínas propoptóticas de la mitocondria y se activan las caspasas llevando a la apoptosis si el citocromo es la principal la principal proteína propoptótica pero hay otras que tienen nombres muy curiosos por ejemplo el smack diablo la proteína fía van a formar entre todas una unión compleja junto con otras proteínas del citoplasma que es llamada apoptosoma si una unidad compleja el apoptosoma va a activar a las caspasas y esto es lo que va a conducir a la apoptosis de la célula en el caso de la vía extrínseca se llama así porque depende de ese factor externo que va a ser otra célula que porta este ligando de FAS o FAS L y aquí está el FAS L entonces cuando se activa este receptor FAS se va a activar una proteína que tiene está unida a este receptor a través del llamado dominio de muerte se llama así porque al activarse pues se va a inducir la muerte de la célula este va a estar unido a la procaspasa 8 esta proteína que está unida al dominio de muerte está unida a la procaspasa 8 la procaspasa 8 es la forma inactiva de la caspasa 8 la caspasa 8 es una caspasa activadora entonces va a activar a las procaspasas 3, 6 y 7 que se pasan a su forma activa de caspasas 3, 6 y 7 y estas ya son caspasas ejecutoras y estas van a romper el ADN romper proteínas de la de la de la de la célula perdón o romper el citoesqueleto para permitir la formación de los cuerpos apoptóticos y hacer que la célula progrese en la apoptosis bien la apoptosis va a tener pues sus propios cambios morfológicos que se pueden detectar en el microscopio las células van a verse retraídas y se van a condensar más se condensa la cromatina del núcleo dando un aspecto parecido al de la apignosis se van a formar estas bulas del citoplasma con la liberación de los cuerpos apoptóticos y vamos a ver en ocasiones macrófagos que están fagocitando estos cuerpos apoptóticos aquí estamos viendo por ejemplo una célula de la piel un queratinocito que está apoptótico entonces si se fijan se ve retraído pero se ve redondito si no tendría una forma poligonal se ve más eosinófilo citoplasma pero aquí es porque está más concentrado el citoplasma está más denso y su núcleo también se ve más compacto y oscuro comparándolo con los núcleos de las células que están alrededor aquí estamos viendo otras células apoptóticas en este caso son neuronas si se fijan las que tienen puntas de flecha son neuronas normales que tienen una forma también así como poligonal muy estirada con espículas que son las dendritas y su cuerpo o soma está muy voluminoso en cambio las flechas largas nos están señalando dos neuronas aquí que están apoptóticas y si observan bien pues se ven ya redonditas muy compactas comparando con estas de aquí entonces es por esa retracción de su citoplasma en algunos casos vamos a encontrar bueno los macrófagos estos que se están comiendo los cuerpos apoptóticos no son tan fácilmente identificables por ejemplo aquí no vemos ningún macrófago en la periferia porque estamos viendo nada más una célula en apoptosis si esto fuera por una enfermedad inflamatoria igual veríamos dos o tres células aquí pero serían poquitas realmente entonces no vamos a ver o vamos muy difícilmente a encontrar esos macrófagos que se están comiendo a los cuerpos apoptóticos pero cuando hay mucha apoptosis en un tejido si los podemos encontrar si aquí están este por ejemplo es un macrófago lo reconocemos porque deja un espacio blanco aquí entre todo este grupo de células aquí está otro y esto es otro más todos estos espacios que vemos aquí más claritos son macrófagos pues aquí estaría el núcleo de esta célula vamos a poner aquí el núcleo de la otra y todo lo demás que tiene en su interior los vamos a poner estas bolitas de color verde son los cuerpos apoptóticos que ya se comieron entonces aquí se les llama cuerpos tingibles que está pasando aquí bueno esto no es un tejido normal esto es un tejido neoplásico es un linfoma en algunas neoplasias está aumentada está muy aumentada la tasa de apoptosis es el caso de este linfoma que vamos a conocer después cuando hablemos de linfomas aquí está muy aumentada la tasa de apoptosis entonces vemos una gran cantidad de macrófagos consumiendo todos esos restos apoptóticos esto no se considera como que hay una reacción inflamatoria como tal porque para que haya una reacción inflamatoria tiene que verse activado un pues un complejo muy grande de componentes tanto celulares como a celulares del sistema inmune aquí nada más están llegando macrófagos a estarse comiendo esos esos restos celulares bien entonces para hacer una distinción final entre la necrosis y la apoptosis dijimos en la necrosis pues se va a romper la membrana citoplasmática aquí estamos viendo primero el daño irreversible después el daño el daño irreversible el daño irreversible con ruptura de la membrana citoplasmática liberación de los contenidos y una respuesta inflamatoria como consecuencia si en la apoptosis que vemos del lado derecho vemos que la célula empieza a encogerse se empiezan a formar los cuerpos apoptóticos y vamos a encontrar macrófagos consumiendo esos cuerpos apoptóticos o haciendo phagocitosis de los mismos dijimos que la necrosis usualmente pues se extiende como se liberan los contenidos de las células se liberan también las especies reactivas de oxígeno encima de los osomales y van a dañar a las células adyacentes en cambio en la apoptosis una célula puede hacer apoptosis sin afectar o perturbar a sus células vecinas y eso lo estamos viendo aquí este queratinocito se murió al solo pero los demás están como si nada ¿por qué? porque la célula se va a plegar va a estar revestido todas estas burbujitas de membrana y pues no van a causar una reacción en las células adyacentes únicamente llega un macrófago y empieza a comerse a estos cuerpos apoptóticos en esta tabla vienen resumidos nuevamente los cambios entre la necrosis y la apoptosis la definición de cada una los agentes causales más comunes hipoxia y toxinas en la necrosis o alteraciones fisiológicas o procesos patológicos en la apoptosis los cambios en la morfología inflamación por ejemplo en la apoptosis no hay inflamación etcétera miren muerte de muchas células adyacentes en la necrosis aquí muerte de células individuales y los cambios moleculares que en la necrosis por ejemplo hay liberación de las enzimas lisosomales por ruptura de los mismos que esta puede estar iniciada por isquemia hipoxia otros agentes físicos o químicos y la célula pues va a morir por una depresión del ATP que va a inducir daño de la membrana y liberación de radicales libres en la apoptosis pues los organelos están intactos la iniciación se da por pérdida de señales de supervivencia o por la activación de otras señales en respuesta a un daño intrínseco de la célula y pues se puede iniciar por la vía mitocondrial o por la vía del receptor de muerte este FAS bien en cuanto a otras formas de muerte celular aquí tenemos algunas de las más conocidas la necroptosis piroptosis autofagia o netosis estas bueno son formas distintas de muerte celular que vemos en situaciones específicas por ejemplo la necroptosis como su nombre lo dice es como una mezcla entre la necrosis y la apoptosis sería una forma de necrosis la célula se muere a final de cuentas como si se necrosara se rompe la membrana y se liberan los contenidos del citoplasma pero está iniciada por una señalización interna es decir se inicia como si fuera apoptosis pero la célula de repente se rompe algunos autores dicen que esto puede ser como una apoptosis fallida o sea la célula intentó hacer apoptosis pero se quedó sin energía porque estaba muy dañada entonces se rompieron sus membranas y pues la célula revienta y libera sus contenidos la apoptosis esta se ve por ejemplo en algunas infecciones es una forma de necrosis que va a liberar interleucinas que causan fiebre entonces necrosis de algunas células que va a estar asociada a fiebre de eso viene este prefijo de piro la autofagia no es necesariamente una forma de muerte celular más bien es un proceso previo a la muerte de algunas células que se da cuando están sometidas a una hipoxia o isquemia progresiva si entonces las células empiezan a consumir sus propios organelos pero con el tiempo si una célula no resuelve esta situación en la cual no está recibiendo nutrientes en cantidad adecuada pues va a llegar al límite de lo que puede alcanzar con la autofagia entonces va a activar la apoptosis y va a morir y la anetosis esta es una forma de las que más me gustan de muerte celular es una forma espectacular que tienen de morir unas células inflamatorias que son los neutrófilos y esta la vamos a dejar pendiente para cuando veamos el sistema inmune porque ahí vamos a explicarla bien con imágenes y demás pero vamos es una forma ahorita como es un preámbulo de sacrificarse de los neutrófilos para combatir agentes infecciosos y pues seguir luchando un poquito todavía después de que ya están entre comillas muertos y como si fueran células zombies bien terminando ya el tema vamos a hablar rápidamente sobre acumulaciones intracelulares estas se pueden presentar no queda muy claro donde incluir realmente les digo la mayoría de los libros las incluyen en esto de adaptación lesión y muerte celular porque algunas como por ejemplo esta la estetosis que es la acumulación de lípidos dentro del citoplasma de las células se pueden presentar como consecuencia del daño celular reversible si cuando una célula altera su metabolismo interno porque a lo mejor no está recibiendo oxígeno está teniendo hipoxia puede activar en vías anaerobias del metabolismo causando una acumulación de lípidos en su citoplasma pero en otras ocasiones por ejemplo en el hígado graso se puede ver esto a alteraciones metabólicas del hepatocito por ejemplo por el consumo crónico de alcohol o simplemente a que hay muchas grasas en la sangre por ejemplo cuando hay un consumo de dieta rica en grasas entonces si se fijan una causa si está asociada al daño celular pero la otra no necesariamente por eso no está muy claro donde incluir estas pero bueno vamos a hablar de ciertas acumulaciones intracelulares nada más esta es la acumulación de lípidos en este caso dentro del hígado se van a formar vesículas dentro de los hepatocitos que van a contener ácidos grasos en el caso de los hepatocitos vamos a tener formación de microvesículas que son estas que en las que se ven los hepatocitos como si fuera una pequeña flor son varias burbujitas pequeñas dentro del citoplasma o vesículas grandes llamadas macrovesículas entonces esto va a hacer que se le dé un nombre a la estetosis puede ser estetosis microvesicular o macrovesicular aunque casi siempre encontramos las dos entonces terminamos llamándole estetosis micro y macrovesicular en la imagen de la derecha estamos viendo un corte histológico lo de la izquierda es un dibujo donde se pueden observar todas estas las voy a poner en color azul todas estas vacuolas de grasa estas serían macrovesículas y vamos a buscar uno que tenga microvesículas bueno aquí está uno muy pequeñito pero se alcanza a ver hay una una vesícula pequeñita otra aquí otra aquí entonces la mayoría tiene macrovesículas aquí en este hígado esta otra también tiene aquí varias macrovesiculitas en el inserto de la fotografía esto que vemos en color rojo se está resaltando ese contenido de lípidos de los hepatocitos esta es una tensión especial llamada rojo oleoso entonces nos pinta de color rojo los ácidos grasos y pues podemos ver aquí que están en gran cantidad en este tejido hepático el colesterol es otra sustancia que se puede acumular en las células nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de degradar completamente el colesterol carecemos de las enzimas necesarias para poder metabolizar de forma completa el colesterol entonces lo acumulamos lo estamos transformando a veces lo integramos a hormonas o a las sales biliares pero no podemos destruirlo completamente para su eliminación adecuada por eso es que nosotros nos enfermamos de aterosclerosis entonces lo que estamos viendo aquí es una llamada colesterolosis de la vesícula biliar estas células que vemos aquí muy redondas de citoplasma clarito abundantes voy a resaltar algunas en color verde son macrófagos que están dentro de la lámina propia de la mucosa de esta vesícula biliar esto es una mucosa de la vesícula aquí voy a poner en color amarillo el epitelio es un epitelio cilíndrico simple y la lámina propia es todo ese tejido conectivo que le da sostén a ese epitelio que sería todo esto entonces esa lámina propia está aquí alrededor de estos macrófagos estos se quedaron atrapados en ese espacio ¿por qué? porque se llenaron de colesterol empezaron a fagocitar colesterol de las sales biliares y como no lo pueden destruir pues se quedan ahí nada más ya inmóviles siendo intoxicados poco a poco por ese colesterol hasta que se mueren por necrosis se rompen liberan ese colesterol y después llega otro macrófago a comérselo y se repite el ciclo esto es muy común verlo en personas que tienen litos o piedritas en la vesícula podemos encontrar también depósitos de proteínas en algunas células por ejemplo estas son células de túbulos renales de un paciente con proteinuria masiva el riñón en condiciones normales no debe eliminar proteínas si esas se mantienen en la sangre entonces cuando se empiezan a perder proteínas sobre todo albúmina esta tiene que ser reabsorbida por los túbulos cuando esta pérdida de proteínas o proteinuria es masiva es decir que se ven en grandes cantidades los túbulos renales se saturan entonces empiezan a formar estas acumulaciones de proteínas en su citoplasma que se ven aquí como pequeñas esferitas de color de color rosa o intenso con esta tensión de paz pero aquí se las voy a marcar las que son proteínas son las que se ven más grandes estas de aquí son gotitas de reabsorción de proteínas o de lípidos también que se pueden observar en ciertas enfermedades renales ahí están algunas bien la lipofosina este es un pigmento que se puede acumular en ciertas células como consecuencia del envejecimiento celular en inglés recibe un nombre que se llama wear and tear wear and tear si como pigmento de uso y desgaste o sea esto está asociado al al envejecimiento de las células es un pigmento de color café que se va formando en ciertas células por ejemplo en las células del músculo cardíaco que son las que estamos viendo aquí en algunas células en las células de de sertoli que están en los testículos etc así y este pues no tiene un significado más relevante que decir que esta célula pues ya está envejecida el calcio se puede acumular también dentro de las células hay dos formas de calcificación de los tejidos la que estamos viendo aquí es la calcificación distrófica esta se debe al daño celular si en condiciones de calcio sérico normal esto que estamos viendo es una calcificación de las válvulas de pues una válvula cardíaca esto es una válvula con tres válvulas y todos estos como estructuras que se ven aquí como coraliformes o grumosas estas son vegetaciones que están creciendo o se están formando aquí en la superficie del anillo valvular y también aquí en las válvulas de la válvula que van a tener contenido de calcio la causa más común de esto es una endocarditis y una infección del endocardio o de las válvulas y bueno lo que va a pasar aquí es que se dañan células del revestimiento interno del corazón o del revestimiento de la válvula van a morirse esas células eso se va ahí donde se mueren las células empieza a depositarse calcio sales de calcio y va a hacer esto que se formen estas vegetaciones cuando son calcificaciones muy severas incluso se pueden detectar en estudios radiográficos aquí estamos viendo en una tomografía que se pueden observar estas áreas de calcificación en esta válvula ahí están y pues en el microscopio vamos a ver el calcio como estructuras cristalinas o como granulitos pequeños que son muy vasófilos y que causan muchas veces ruptura del tejido porque son duros cuando se cortan con el microtomo se rompe levemente el tejido en ocasiones vamos a ver respuesta inflamatoria alrededor de los de las zonas estas de calcio de los depuestos de calcio por ejemplo aquí vemos en la parte inferior del centro más o menos dos células gigantes bueno tres células gigantes multinucleadas que vamos a conocer después cuando hablemos de inflamación que están aquí rodeando esta calcificación queriendo pues como comérsela para destruirla finalmente con esta depositiva terminamos se pueden depositar en los tejidos proteínas anómalas proteínas mal plegadas no funcionales pero que también no se pueden destruir tan fácilmente ese es el caso de la amiloidosis lo que estamos viendo aquí es una amiloidosis hepática estamos viendo en la imagen de la izquierda un corte histológico de hígado teñido con la tensión de rojo congo entonces las zonas que se ven más rojizas son las que están positivas para la tensión pero con luz normal cuando nosotros queremos confirmar el diagnóstico de que esto realmente sea amiloide aplicamos luz polarizada y dijimos cuando hablamos de tinciones especiales que esta tensión refringe en color verde o sea brilla en color verde claro como verde manzana y con eso sabemos que está realmente positiva bien con esto terminamos la clase del día de hoy entonces pues hablamos sobre los mecanismos de adaptación los mecanismos de lesión y de muerte celular los principales si ya si quieren aprender un poquito más en el robins vienen bien explicados sobre todos esos mecanismos de alternativos de muerte celular la piroptosis necroptosis y la netosis dijimos que la vamos a mencionar cuando hablemos del sistema inmune tiene una importancia muy relevante para la respuesta inmune adecuada bien no sé si hay alguna pregunta aquí a través del google meets o del youtube antes de despedirnos pues si no hay preguntas entonces por hoy nos despedimos veríamos entonces el próximo viernes el tema de inflamación y respuesta inmune pues pasen muy bonito fin de semana cuídense mucho descansen y nos veremos aquí el próximo viernes a las 7 y media con ese tema de inflamación y respuesta inmune hasta pronto bonito fin nos vemos gracias por nada nos vemos adiós gracias